Vamos a grabar, acuérdense que esto lo grabamos para ver si luego lo subimos a Facebook, a YouTube, digo. Elbro Juan 2. Ah, de la boca del barco. C. Dicen que Minecraft te ayuda a ser creativo. Bueno, señores, vamos a grabar, estamos jugando con Moogman. Bueno, a la próxima recuérdenme, la boca del barco. Eso es verdad, Kaka. Sé más inglés por texto, no por audio, me cuesta mucho. Oye, Juan, ¿y si te gusta ver? Digo, aquí se trata de aprender, yo no esperaba pasarlo en la primera. C. Después jugamos un rato for. Kaka FC. C. Voy a invitar a un amigo, a él le entretiene mucho cupear. Elbro Juan 2. C. No 5 anuncios. Ah-oh. Calle Centoro. ¿Cuándo? C. Les dije que me acordaron de las balas. Ay, recuerden que los anuncios ayudan al streaming. Calle Centoro. C. No se vayan. Calle Centoro. C. Ellos invitan más gente. No manchen. Elbro Juan 2. C. Son demasiadas cosas al mismo tiempo, no puedo todo. Kaka FC. A ver. C. A mí no me salen anuncios y no tengo blog. Kaka FC. C. ¿Cuánto ganan por un anuncio? Kaka FC. C. C. F. Los ojitos del barril, maldito. Juanos-X. C. Hola. Juanos-X. C. C. Dienes mi usted. Me invito Kaka FC. Carita riendose en la pestaña. No, Kaka FC me sigue mucho. Él está hasta en el disco y todo. De hecho estoy buscando que la gente en el Discord... C. Después de la tinta... Muchas gracias. Juanos-X. C. No, veo las balas, son muchas cosas. ¿Sabes por qué? Me estoy expresando. Porque el cocodrilo, el tiburón. C. De la boca del barco creo. Juanos-X. C. Si se pone bien tenso el fuego, jaja. Esta es la primera vez que siquiera veo este escenario. C. Después de la tinta vienen las balas. A ver. Es que hace rato, antes de tinta, me salió... El tiburón. Ahí está, ves el tiburón. Ay, no puede ser, fue una tontería. No, ya vi que la tinta no hace daño. No. Ahí está. ¿Puedes engañar al tiburón? No. Mira, ni siquiera he llegado al final. No, si ya sale una cosa más, ya no voy a poder. No, hombre, tú habla, me concentro más así. KKFC. C. No hablo mucho para no desconcentrar. Oye, Juanos, qué bueno que viniste a cotorrear, güey, que estás participando. Es lo más importante. Porque yo no juego, o sea, yo no hago stream para jugar. Yo hago stream para... Para hacer algo que a la gente le guste de mí. Ya ven, me pongo acá para ver si sale... Ahí está. Muchas gracias, cariño. Pues esa es mi meta. O sea, yo no... Yo juego... Yo, para mí esto es hacer un show. Es como si estuviera haciendo un programa de televisión. Se me hace que las balas van súper rápido. ¡No! Uy, chas, va a ser... Creo que va a ser de las... Un más rápido pase. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿qué hace? O sea, nada más había que esquivar las bolitas esas. Se me olvida que tengo eso, güey. No, pero vamos a... ¿Cómo que me toca con el boss? ¡Ah! Compra mejor los que hay como otras balas. Pues esta es la mejor, ¿no? Esta es la otra que tengo, mira. Pero yo creo que para este... No jala tanto. No sé qué otra bala compré. No, ya. Vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Ah! A mí me chocó ya que todos los que hacían streams ya agarraban las balas de teledirigidas. O sea, como que... Ay, o sea, está bien. Pero es para no perder tiempo, porque a veces me tardo una hora. No me gusta dejar de jugar hasta que lo paso. Porque luego, si me espero otro día, se me olvida. O sea, se me olvida todo. O pierdo... No me acuerdo con cuál me tardé como dos horas, tres horas. ¡Hala, super oscuro! ¡Ah! Mira, lo peor de todo es la combinación de las pirañas con las... Ese cal... No, el calamar no afecta, pero sí se pone bien oscuro. Por ejemplo, calamar con las balas... Sí está difícil, porque te distraes. ¡Ah! ¡Nooo! Las pirañas Eso que caía en el fondo Activa el último poder cuando sea la parte del boss Sí, ándale Yo creo que Lo que tengo que hacer es en cuanto esté listo Gastármelo Avísenme cuando esté listo No, no O sea, cuando ya esté listo El El poder Por ejemplo ahí Vámonos Y ahí igual ya me da chance De Recuperar poder para hacérselo Al barco final Aparte Aparte siempre se me olvida que Que hacer los parries Te da Ah, no puede ser No Y ya lo había vuelto a juntar Se me olvida que hacer los parries Te sube mucho el El De este Te sube mucho el medidor Por eso a veces no los hago Tuve que usarla para salvarme de las pirañas Oye, ¿por qué no empezó a aumentar balas? Si ya le bajé mucho No Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No efemen por mí Argentinos Siempre Ya es lo último Lo que pasa es que ya empiezan a salir más que eso en la pantalla Tiburón Tiburón, tiburón, tiburón En la primera nunca salen las pirañas Lo mejor es que te salga primero Que te salga primero calamar Calamar Luego tiburón Luego tiburón Sí Ahí va, ahí va Lo primero es calamar Luego tiburón Nunca Nunca las pirañas Las pirañas Ándale Es que siempre se me olvida Porque como que siento que no me sirve ninguna otra parte de la pelea Ahí está Ese Ah Ah, ¿sabes qué mejor así debería de ser? La de ¿Qué hubo? ¿Le vieron? Ahí está Dos pirañas Ahí está Vámonos ¿No? Ah Lo tenía que guardar Ay, no puede ser Oye, es que siento que no le he hecho daño Eso me hizo muy difícil No le entendí No le entendí No le entendí Cómo esquivarlas A ver Ahí va, ahí va Ahorita voy a tratar de juntar el poder enseguida Hacerlo rápido Y ahora sí guardarlo para el final O sea, pero sí está bien pro de usar O Pues no teletransportación es como Dash, ¿no? No puede ser No puede ser, señores A ver Ah, ya Si está enojado Siempre Pero sí Es que O es al comienzo O duro mucho, ¿verdad? Ahí está Tiburón es la mejor Porque te deja dar muchas Se me parece que esto es bueno Ahí está el caramá Ya A ver Hola, no manches No, no sé No, hombre ¿Cómo se puede esquivar eso? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahorita, ahorita, ahorita Ahí está Ahí está, miren Corto estamos juntando Y si conviene ser más el mega especial Que los sencillos ¿Qué conviene más? Ustedes que saben Cuvre un par neue No, no 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 ¡Ay! Me equivoqué, güey, es que está muy raro usar el... Me imagino que la única manera de pasarlas... No, hombre, no, 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 no. Vamos a darle, vamos a darle. Recuerden que el show debe continuar. La verdad, el tipo de juegos así como... Como estos no me gustan tanto porque son juegos que están hechos así para perder. Y no me gustan tanto los juegos en los que te tienes que aprender la... Las mecánicas, eso. Pero la pregunta esa que dice, ¿qué combina más para bajarle? ¿Usar los poderes sencillos o el guardado? Ahí está, excelente. Sí quita más que todos los sencillos. O sea, el pro del guardado para mí es que... Que aparte tiene... No, no pasa nada, Flamingo. Vamos, aquí estamos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ahorita lo logramos. Pero por ustedes lo voy a hacer, señores. Nada más que sí, pues voy a reiniciar todas las que son perdidas en la primera. Ay, ¿sabes cuál me costó muchísimo trabajo? Uno de un dragón. Un dragón en las nubes. Pues, eh... No me acuerdo cuál fue que me costó más trabajo. ¿El dragón en las nubes o la abeja reina? Sí, ese. Porque luego las nubes salen de diferentes... En diferentes posiciones. Y hay unas posiciones que no son... Ahí está, señores. Yo creo que vamos bien. Tenemos toda la vida. Va a salir tiburón. Excelente. Todavía... Me preocupa que todavía no escupa bala ya. Ahí va, ahí va. No, este no es DLC. Este es el normal. Ahí va, ahí va. ¿Qué? ¿Qué pasó? No le hallo a las naranjas. No sé de qué manera se puedan pasar. No, bueno, el rayo sí habría que agacharse, pero... Digo, si no lo juegas la primera vez... O sea, si no te mata una vez nunca vas a... Nunca vas a saber. Oh, iba super. Ahí está. ¡No! Como ya voy super bien, ya pusieron las piranhas. No, iba super, según yo. Bueno... No, iba super bien. Aquí está la mano. Ahí está. no podía hacer no podía moverme porque me iba a matar me iba a pegar el barril de cualquier manera porque me iba a pegar el barril ahí venía el barril con su cara de enojado gracias al apoyo de ustedes vamos a lograrlo van a ver ah mira bien corto bueno al menos no salieron las al menos no salieron las balas como ven que ya hice dos especiales ahí va vamonos si hubo le vieron es esquivada no pues esa es la gracia si no no tiene sentido jejele jejejeje no se la pelan he jejejeje A ver, ahí va. ¡No! ¡No! Se me olvidó. ¡No! ¡Holi, Ringo! ¿Cómo estás? Estamos aquí. No, se acaba el stream hasta que pase este nivel. ¡Vámonos! Me pasé, ¿verdad? Lo tenía súper dominado. ¡Mira! ¡Vámonos! No me he pegado ni una vez. ¡Ah! Dispara demasiado rápido ese. Cuando le vas ganando... ¡No! Lo que pasa es que ya no hablan como los dejo en el... en el suspenso. ¡Ah! No hablé antes de tiempo. Me la estaba mega pelando el vato. ¡No! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Les prometo una victoria asalladora. Porque también tengo que ir a lavar trastes. Ringo, ¿estás por ahí? Ya voy a cuidar de que no... de que no me pegue. Te quiero mucho, Ringo. ¿Ven? Por ejemplo, ahí... se tarda mucho en disparar. No, 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 no. Es una hora. Llevo una hora directo. Pero no, no quiero decir, o sea... Simplemente dice que no lo voy a cortar hasta que no acabe. Que no es lo mismo que si lo paso lo corte. Con cosas diferentes. No, 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 no. Otra vez. Ahí va. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, por favor! Vale, Fer, Fer, la fin vida. Ahorita, 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 ahorita. ¡No, no escriban eso! Recuerden que este canal es para toda la familia. ¿Ya vieron qué rápido junté la barra? ¿Al primer chiflido? ¡Oh, ya no! ¡Qué estiburón excelente! Casi, casi, señores, casi, señores, casi, señores. Pero esto es para añadirle si todo fuera fácil y bonito no vendría en este stream. Hay que meterle emoción, hay que meterle falla, hay que meterle humanidad. ¿A qué quieren streams en donde todo parece así mágico? Y recuerden que yo los quiero, que una cosa que sí les ofrezco es que me esfuerzo el máximo cada vez. Ahí está. Ahí está, señores, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Dio, ole! ¡Dio, ole! ¡No! Ahí está ¡No! ¡Me quería salvar! No, ¿saben qué? No, 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 no No sé si cambiar de idea, pero Recuerden que los Ah, creo que los todavía está grabando No, perdón Perdón, 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 perdón Lo que pasa es que también estoy pensando En dónde está el El barril Ahí está, creo que Un año, una semana O sea, en diciembre Llegaste el año pasado Te agradezco muchísimo ¿Qué hubo, oleira? ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está, vámonos A la madre Es el problema ese con el Si agarras muchas bolitas de pintura No te hacen daño, pero sí te tapan ¿No tienes la ventaja de autoapuntado? No, pero esa de autoapuntado no me gusta Aparte creo que esa del autoapuntado es del DLC, ¿no? ¡Ah! Ahí está, ahí está, señores Por ejemplo, aquí Me cuido porque No, pero autoapuntado no me gusta ¿Dónde está el reto? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Engañé al maldito barril ¡No! Pero ¿cuál es la gracia entonces? No, pero no le digas como si te enojaras Creo que es No estoy Recuerden que yo me estoy esforzando al máximo Y mi Con el primer cerdito El barril sí, sí El barril se pasa de lanza O sea Porque O sea, porque no estás jugando Así estás jugando Estás jugando como si fuera ajedrez O sea, tienes que ver desde un chingo adelante Pues no, eso no tiene que ver con habilidad Eso es con saber dónde pararte Ahí va Ahí va, señores Te recomiendo Celeste Es lo que dicen, ¿eh? Yo tengo un Conocido del stream Que jugó el Celeste Y le parece Y le parece sí Súper, súper Ahí está No, me voy a esperar Como me voy a esperar No, me voy a esperar No, me voy a esperar No, no Yo me voy a esperar Lo estoy jugando en Steam. No, 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 o sea, no me gustan. A mí lo más molesto son las bolitas estas. Digo, el... Es Steam, es Steam. A mí me parece en Steam que hay una manera de jugarlo. No puede ser. ¿Qué es Steam? ¡Gracias! 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 Creo que eso me trabó ¡Gracias! 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 Salas el Super Trabón ¡Qué miedo! ¡Gracias! ¡No lo he cambiado, no lo he cambiado! ¡No lo he cambiado! ¡No, va a explotar! ¡Gracias por ver! ¿Todo bien? Ahí va. ¿Ya andan todos? No, hombre, cargamos. No quiero sonar de una manera, pero... ¿Con señas quién? Probable que no hubieran ni nacido cuando yo ya estaba ahí desarmando computadoras. Y no quiero sonar mala onda. ¿Contró Chibiscape? Ah, administrador de ventanas. Es muy moderno. En mis tiempos no había administrador de ventanas. No, salió, apareció que se había apagado, o sea, ¿se desconectó? No, se trabó, se atoró algo ahí raro. No, hombre, no manches, ni una bolita. Perdón, señores, les prometo no. No, 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 no se cortó, no se cortó. Hay veces que se corta, también me pasa eso y... No, pero les digo, hay veces que sí se me desconecta. Y me sale reconectando. Si, ¿sabes qué? Es algo que no he podido arreglar. Pregunta, ¿es nada más la cámara o tú crees que el juego también? Porque cuando hice transmisión en Facebook... ¡No! Y es algo raro. O sea, los sonidos del... ...del juego. En Facebook no se atrasa. No sé qué tenga que ver. O bueno, voy a hacer otra prueba. Ah, ¿sí? ¿Fue hace rato? Entonces, si fue hace rato, se debe de arreglar solito. En lo que... No puede ser, ya me enojé. Pero aquí andamos, señores. Lo puedo hacer, ahorita lo hago. Y ahorita me dicen que tanto... La siguiente muerte lo intenta. ¿Esto ibas a escribir, Ringo? No. No, no, chico. No, no, no. No, eso está nefasto. O sea, a ver. Que haces un poder y te da invencibilidad. A ver, déjame checarlo de la cámara. Hola, hola, hola. Sí, sí que me un chingo. Vamos a ver. Webcam, webcam. 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 Hola, 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 hola. Ah. Ah. De hecho, ahorita... Sí, como que se arregló, ¿verdad? Pero sigue teniendo delay. O sea, tiene un delay de microsegundos. O sea... Good day for a... You're up. Ah. 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 Eso, fíjate, eso es lo que me choca que... No se sabe, por ejemplo, cosas como... La cantidad de veces que dispara con el calamarsillo ese, con el pulpo. Que a veces para una, dos, tres... Es lo que no me gustó de este juego, o sea... Te disfrazan. O sea, como que las cosas que deberían ser como aleatorias, te las disfrazan. Te las disfrazan. ¿Cambiar el juego? No, hombre. Ya no lo voy a cambiar hasta que acabe. Te disfrazan. Dispara... Una, dos, tres... Despacio. No. Lamentablemente. Ya les prometo que todos voy a llegar, espérenlo en todos. Ah, ¿no se ven? Ah, es que... Ahorita. Ahí tengo esa, sí. Uh-huh. No. No, yo... Yo sí lo voy a hacer. Voy a ir doblado todo y arreglando. No, pero yo sí alcanzo a ver. No. 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 No, no. 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 ¿Quieren que arregle la pantalla para que se vea? Lo que pasa es que como tengo todos los dibujitos así Ustedes mismos digan, te quedan dos, te queda uno ¿A ustedes si le arreglo? A ver, a ver No sé A lo mejor le parezca a la gente Sí, 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 voten Comenten, mejor dicho Y lo que Excelente, excelente Para andar diciendo excelente me pego Yo, si te arreglo Yo, si te arreglo Por ejemplo, ahí como se escapa Ya ven, ni con Yo, si, 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 si Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Por qué no hubo la pausa? Y el barril O sea Así que digan divertido, divertido No, o sea Lo veo como un reto personal Pero que digas Uy, cómo me divierto O sea, claro Si no estuviera el barril Estaría súper fácil Pero yo creo que hay otras cosas Que le pueden dar Que pueden hacer que un juego sea bueno Y tengan en cuenta que esta es la dificultad Alta, ¿no? O sea Que hay una más alta Que es aleatorio El barril no es aleatorio O sea, el barril tiene un seguimiento Pero el barril tiene Tiene dos factores Que solo se avienta Cuando está mirando hacia abajo Y que después de atacar Cambia la mirada hacia arriba Y eso es algo que sí está medido Lo que sí es aleatorio Son las Ah, lo de los disparos del Del pulpo, sí O sea, eso sí no me gusta Porque es lo más determinante Y hay muchas variantes Las variantes es la velocidad del primer disparo Y luego las velocidades de los siguientes disparos Luego la otra variante es La pausa La cantidad de disparos que hace Y las dos pausas Bueno, la pausa intermedia Y el hecho de que puede o no puede hacer Segundo atando de disparos Ahí está Ahí está Ahí va ya Yeah, yeah, yeah ¡Gracias! Alá, parece que está bien retrasado el stream ¿Cómo se arrastra para atrás? No entiendo Ya no se ve nada y aún así Les prometo señores, les prometo Ah bueno, Juanos Ahora, podemos tomar en cuenta Que si es aleatorio, va Se los dejo a su favor Pero normalmente este tipo de cosas nunca son aleatorias Siempre tienen algo O sea, de que si estás a una distancia Si hay cierta velocidad, si estás disparando ¿No has notado que casi siempre Cuando dejo de disparar, como que se va más lento? Ok, ¿qué fue lo que hice, Pro? Mira, por ejemplo, ahí Casi nunca Nada más cuando estoy ahí cerca Y distraído Sí, o sea A mí, esa mecánica del parry De este juego Que no es un parry Sino que es otra cosa que debes de hacer Ahí va Ahí va ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi pregunta es Si, por ejemplo, los jefes Ya estás perdiendo el truco O sea, ¿cómo el truco? Como perdiendo Como perdiendo El ruido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, sí Mande Bajarte voy Dame un segundo No quieres esta naranja Que me diste Dame un segundo Ok. No hombre, ¿cómo? Si ahora es más fácil llego. ¿Segura? No hombre, pues ¿cómo? Si ahora es mucho más parejo. Es más constante. Ahí va, ahí va, ahí va. O sea, pero si se dan cuenta que no es que me pegue el rayo láser. Me pega el... Bueno, el rayo láser no sé si sea láser, pero... Bueno, me pega el hecho de que me tengo que mover para que no me pegue la... Por ejemplo, ahí. ¿Por qué levantó la...? Por ejemplo, ahí ya no me avienta cositas rosas para que no le haga parre. ¡Hala! ¡Hala! Ese lo brinqué sin querer. ¡Vamos! ¡Hala! ¿Vieron eso? ¡Qué hueles señores! ¿Ya vieron? ¿Verdad? ven ese llegue con tres corazones periodo del puerto, que dices Juanchito, tu y Sergi, que tranzón frío, yo no soy Juanchito este, yo soy Jaiba Brava, usa el de tres conteres donde le hace, pero tienes que estar cerca de la boca, pues sí, te digo, el problema es el, el problema es el, 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 el barril porque, por esperarme me espero y pero sería bien tardado, o sea, como que esperarme a que el barril me dé chance de Twitch Sergi, como estás Twitch Sergi, de que la giras, eres de Ciudad Mero Tamaulipas, eres de Tampico, soy Juancho, eres Juancho, 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 Juancho Mx, Juancho Oficial, Juancho Mx, 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 Ju A ver, Juancho Si tú eres Juancho Oficial Dime ¿Qué me gané En Halloween? ¿Qué me gané En Halloween? Ah, si eres Ay, ya me distraje Oye, pues gracias Yo no sabía ¿Y si me sigues aquí en Twitch? Dale follow Estamos cotorreando ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a promocionarme? Si eres el mero mero Perdón Ya, una, una, una Sí, pero luego ya no Esperen Alguien nos está aquí Mira, ya ven No me seguía todavía Hola, Mr. Gressler ¿Cómo estás? Estamos aquí esperando Vamos a ver Ya llevamos casi Una hora Toca grabación ¿De grabación de qué, Mr. Gressler? Cuéntame Ahora que hay una Sí, claro Pues ahorita hubo Y no, no sé si fuiste Mr. Gressler No, no es grabación Esto es nuevo Ay, ya son las 2 de la mañana Ya tenemos que acabar Y poner una grabación Ahorita Pero no Ahorita estamos 100% en vivo A esta hora no Debe haber O sea, a esta hora Normalmente ya no hacemos en vivo Ponemos Trinidad 3 ¿Qué digo? Es lo mismo Es Yo lo jugué Yo lo grabé Sigue siendo show De aquí Del canal Oye, Juancho Siempre que hablas Hablas como si estuvieras Así medio malillo De la garganta Ayúdame Ayúdame a decirle Ayúdame a decirle Al de Guapilla Que Que también me contraten La animación Temprano ¿Cuál temprano? Si es bien tarde Ya son las 2 de la mañana Feliz Navidad ¿Cuatro semanas? Ah, órale Entonces me imagino Que tú como estás A esta hora Normalmente te conectabas A esta hora nada más Y normalmente Solo has visto la grabación Te agradezco muchísimo El follow Y este Y pues que Si me puedas seguir También está el comando Redes También Ahí está Ahí está señores Ah Just temprano ya También ya llevo 2 horas de Transmisión ¿Qué hubo? ¿Vieron? ¿Vieron la transata? Muchas gracias Muchas gracias Sí, le está pegando No, no le estaba pegando ¡Chino! ¡Ahí está! ¡Vámonos! No manchen Casi 3 minutos De juego Super meter Super meter lleno Es que leer El B más Creo que a veces Saco de Nada más Bueno señores ¿Qué opinan? Ya me tengo que ir a dormir Este... Espero que les haya gustado Aquí miren Aquí no se trata Que me vean Venir a jugar Se trata Que platiquemos Se trata Que cotorreamos Muchos chidos Ya saben Que los quiero mucho Si son de España Aquí viene mucha gente De Argentina Eh... Mira Mira, mira, mira Estoy así Estoy así Estoy así Estoy así Venga, me tomo agüita Ah, muchas gracias Bueno A fin de cuentas Gané en 3 minutos No, no, no Voy a llorar Déjenme Este... KKFC C Mi streamer favorito De video He grabado Eso Aparte lo tengo Todo grabado Tengo que hacer Una edición Juanos-X C Tengo que hacer Una edición De... Streamlabs C Vamos a ver Qué cosas hay Instagram www.instagram.com Diagonal Calles en todo Youtube www.youtube.com Diagonal Calles en todo Facebook HTTPS Va a sacar El modo pacifista Que pueden Sígueme En todo www.facebook.com Diagonal No, no, gracias No, no, gracias HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Twitter Ah, mira También puedo llegar Aquí ya Bueno, señores Pues con la pena Voy a dejar ahorita Twitch Sergi Pues muchas gracias Luego haré mi canal Twitch Pues luego Luego me dices Yo te puedo ayudar Mucho a hacerlo Este, si ahí sigue Estoy, Sergi Ser 25 de agosto 2018 Ser Órale Siu Siu Bueno, señores ¿Qué opinan? ¿Valió la pena? ¿Debo continuar? Eh, cuento como jugador Profesional de esto Aparte de forma KFC Ser Tienes que pasarte No, pero hay para el otro Tienes que pasarte Este es stage Para subir Pues ustedes dirán ¿Cuándo jugamos de a dos? ¿Este es escenario O es enemigo? Son puros enemigos, ¿no? Ah, las cosas así Son enemigos Y los círculos rojos son Carca FC Ser Círculos rojos son bondados Si valió la pena Carca FC Oh, aparte, digo, lo tengo grabado C Una chancita Una chancita Una chanzota que tenga Y muchísimo Juanos guión bajo X No, hombre, que hay es Carca FC C Correcto La chancita La chancita Tiene la chancita Gracias.